Aquí nosotros vamos a estar hablando de la consulta, aprovecho para invitar a la gente a participar, va a haber esta consulta en agosto, es el día primero de agosto, es un domingo, es una pregunta que se puede traducir de manera muy sencilla. ¿Quieres que se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sí o no? No, es otro texto, pero en esencia es eso, sí es si quieres que se inicie el proceso de conformidad con la ley. No, es que no estás de acuerdo. Cuando presenté esta iniciativa lo hice porque la gente tiene que decidir, es mandar obedeciendo. Por eso, ¿por qué juzgar a Salinas? Bueno, porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados, así de sencillo. ¿Por qué juzgar, entre otras cosas, a Zedillo? Porque con el FOAPROA convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda. ¿Por qué juzgar a Vicente Fox? Porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado de que cargó los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón. Es un atentado a la democracia. ¿Por qué juzgar a Felipe Calderón? Porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres, había instrucciones de rematar a heridos. Ya están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos, dos años de Calderón en enfrentamientos más muertos que heridos o detenidos. Alguien, agréguenle que el que estaba de secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos y sobre todo el daño que se causó, se convirtió al país en un cementerio. ¿Por qué? Enjuiciar a Peña Nieto por los actos evidentes de corrupción. Está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex declarando que por órdenes superiores para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición. Entonces, hay materia que ocasionó todo esto, la ruina del país, el que México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años, fue todo un periodo decadente. Y por eso estamos aquí, porque el pueblo dijo vamos a buscar una transformación, que se acabe la corrupción, que no haya represión, que se atienda a los pobres, que ya no haya for aproas.